Estamos pidiendo que nos den una mano, nada más. Somos feriantes de la Feria de la Gente en el Parque de la Ciudad. Estamos pidiendo que nos den una mano, que nos arreglen un poco los baños que son denigrantes. No solo para nosotros, sino para la gente que asiste. No tenemos seguridad. Cuatro años. Cuatro años luchando por lo mismo. ¿Cuántas familias? Y cien familias. ¿Es el ingreso de cuantas familias? Del 95% de la familia es el único ingreso que tenemos. Exactamente. El único que pedimos es un poco de ayuda. No venimos a hacer ni bardo ni a reclamar una locura. Queremos que nos den una mano con los baños, que limpien un poco el parque, porque el parque es un parque hermoso, pero va todo al Parque de Mayo. Todo al Parque de Mayo y al Parque de Mayo. Y el Parque de la Ciudad también es municipal. Entonces queremos que nos den una mano, nada más. Estamos pidiendo un poco de ayuda para la gente que estamos laburando ahí, que para muchos es el único plato de comida que tienen.